¿Cómo se hace el programa de internacionalización? Nos sentamos a pensar cómo hacerlo, dónde buscar ayuda y para nosotros casi que de manera providencial recibimos un correo electrónico, nos llega una invitación al programa de internacionalización que para nosotros fue realmente extraordinario y pertinente para los tiempos que estábamos viviendo. Estuvimos en cada una de ellas dos veces por semana, de 7 a 10 de la mañana, participando de las excelentes conferencias y los expertos que estuvieron dictando cada uno de los temas. Y en esa dinámica de participar en el plan de exportación, se identificó una oportunidad con un cliente muy importante en los Estados Unidos. Logramos cerrar ese negocio que fue nuestra primera exportación oficialmente dentro de este programa y pasar de cero exportación a un nivel de 95 mil dólares, pues para nosotros ya es de gran alegría y lo compartimos para que los empresarios de alguna manera digan si se puede. Para nosotros exigió esfuerzo, capacitarnos, seguir la hoja de ruta que nos recomendaron, tener una rigurosidad técnica, un trabajo organizado de soñar, de creer, de estudiar, de aliarnos con organizaciones como Ruta N, su red de empresas aliadas, pues logramos este sueño y lo compartimos hoy con mucha satisfacción.